Los nuevos héroes de la sociedad deben ser los investigadores. Los que aportan nuevo conocimiento para el desarrollo de la universidad. A través de un incremento de las actividades de investigación, la organización y la participación en eventos científicos y en comunicaciones. Los que aportan conocimiento para resolver los problemas y para crear trabajo a través de nuevos productos y servicios de exportación. Plantear líneas y proyectos de investigación que estén orientados a resolver problemas que tiene la sociedad en la actualidad. A divulgar y validar los resultados de la investigación. Que todas nuestras intervenciones deben generar un impacto. Y es lo que hemos resumido, acción-impacto. Con la Universidad de Purdue y con la Universidad Tecnológica de Lulia, de Suecia, con el Centro Internacional de Investigación e Innovación y Minería Sostenible, como universidad nos interesa a nosotros que la UNSA debe ser referente latinoamericana. UNSA referente latinoamericana. UNSA referente latinoamericana. UNSA referente latinoamericana. UNSA referente latinoamericana. Gracias.